No llevo para mi casa una mujer para Cunatana Porque puedes pensar de que estoy loco, lo veo más loco Anoche te di, había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindó chicle, también galleta Prendió su motoneta y te marchaste con el mono Del día, el overol y la chaqueta Por eso tú eres, turupu no colo, locuruputu pulata Cuya era mi, para Cunatana, para Cunatana Y con el mono de la moto era nueve que tenía y te ponía en serenata Rico, negra El sabor No llevo para mi casa una mujer para Cunatana Porque puedes pensar de que estoy loco, lo veo más loco Anoche te di, había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindó chicle, también galleta Prendió su motoneta y te marchaste con el mono Del día, el overol y la chaqueta Por eso tú eres, turupu no colo, locuruputu pulata Cuya era mi, por eso tú eres, turupu no colo, locuruputu pulata Cuya era mi, para Cunata, para Cunatana Y con el mono de la moto era nueve que tenía y te ponía en serenata Rico Paola y la pinzón con mucho sabor Cali, Cali Los llevo para mi casa una mujer para Cunatana Porque puedes pensar de que estoy loco, lo veo más loco, lo veo más loco Anoche te di, había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindó chicle, también galleta Prendió su motoneta y te marchaste con el mono Del día, el overol y la chaqueta Por eso tú eres, turupu no colo, locuruputu pulata Cuya era mi, para Cunata, para Cunatana Y con el mono de la moto era nueve que tenía y te ponía en serenata Música 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 Música